que esta película no me dio más que la posibilidad de ser quien soy frente a mi posición frente a los animales. Una mujer con respeto y con mucho amor por ellos. Hola. Hola, Jessica. ¿Sabía de la historia antes de empezar el proyecto? No, fíjate que no la conocía. Y cuando el director me platicó y tuve la larga conversación con él de esta historia verdadera, lo primero que hice fue meterme al internet y conocerla. Y dije, guau, qué historia más hermosa. Me pareció que estaba todavía yo más contenta de poder hacerla. Al contar la historia real, noté que siempre se ha tratado como del vínculo entre Dindim y Joao. Sin embargo, en esta versión adaptada, pues justamente podemos conocer a María, a quien usted da vida. Y entonces, ¿qué considera que es lo más importante que aporta a su personaje a la trama? Bueno, te quiero decir que la verdadera esposa de Joao se llama María. Ahí está todo igualito. Lo que da a este personaje, pues obviamente, es que además de la hermosa historia de amistad y amor entre el pescador y el pingüino, pues obviamente conocemos la vida del pescador, que está vinculada por supuesto a su esposa y a la gran pérdida que ellos sufren. Y a la posibilidad y a la oportunidad que Dios, el destino, lo que tú quieras, les da a estos dos seres humanos de sanar una herida y un dolor que tiene mucho tiempo. Y de reconciliarse, de perdonarse entre ellos. Eso es precioso. La película no solamente te va a presentar, obviamente, la amistad, sino te va a hacer a lo mejor reflexionar, pues de que en la vida hay momentos hermosos que tú vas a tener para de verdad decirle a alguien, perdóname y que el otro alguien diga, perdón. Justamente David Sherman, que es el director, se decidió por trabajar con pingüinos reales y no por CGI. ¿Cómo era la dinámica en el set al trabajar con ellos? Maravillosa. Fíjate que nosotros teníamos que guardar absoluto silencio cuando se acercaban las jaulas con el pingüino. Imagínate una producción así. Ahí se empezaba a armar una atmósfera de respeto, una mística, desde el momento en que se venían acercando los pingüinos, todos en silencio, salían los pingüinos para que no se alteraran, hacíamos nuestras escenas, pero todos teníamos que estar muy, muy respetuosos con la naturaleza. Nos regresaron a todos la posibilidad de tener respeto por el compañero, que eran los pingüinos, pero también respeto por los seres humanos y respeto por nosotros mismos en la producción. Entonces eso, de verdad te digo, a mí me dio la oportunidad de ser una mejor persona en el escenario. ¿Cree que esto haya sido un desafío para todo el equipo? Sí, pues siempre trabajar con animales es un desafío, por supuesto, porque obviamente está el entrenador, pero uno nunca sabe exactamente qué va a suceder, sobre todo si los animales son peligrosos. Si los animales son como los pingüinos, pues simple y sencillamente era tener paciencia, porque el pingüino no, pues va a ser lo que le diga el entrenador, pero nunca se sabe. Entonces a veces las tomas se tienen que tardar más tiempo, uno tiene que tener paciencia, las cosas dependen del animalito, entonces todos tenemos que ser respetuosos y pacientes. Así que sí, sí se forma algo muy especial cuando hay un animalito y ahora en especial estos pingüinos. ¿Hay algún aspecto de la película con el que conectó especialmente? Sí, mira, dos cosas muy especiales. Primero que nada, la posibilidad de que estos personajes pudieran tener compasión por ellos mismos y pudieran tener ese momento de perdón y de pensar, esa pareja en ese momento ya es diferente. ¿Cómo irá a ser su vida de ahora en adelante? Parece ser, según la película, que es una vida muy bonita, porque es una vida en donde a lo mejor ellos vuelven, vuelve a surgir el amor entre ellos, algo que ya no estaba. Y luego, pues trabajar con los pingüinos, ya, olvídate. Eso fue un regalo y eso fue una de las cosas más especiales que yo he vivido en mi vida. Justamente hablando como del vínculo entre Dim Dim y Joao, ¿Usted tiene algún vínculo con alguien que se siente como la relación entre ellos dos? Hace mucho tiempo que no tengo mascotas porque viajo mucho y más bien por respeto y porque sé que es difícil, pero mi vínculo con los animales siempre ha sido muy fuerte, muy grande, pero básicamente de mucho, mucho respeto. Así que esta película no me dio más que la posibilidad de ser quien soy frente a mi posición frente a los animales. Una mujer con respeto y con mucho amor por ellos. Ya por último, siendo una actriz que lleva muchísimos años en la industria, ¿se lleva algún aprendizaje específico de esta producción? Sí, por supuesto, cada uno de tus trabajos te da mucho aprendizaje, sinceramente. De las cosas que yo me llevo, además de las que ya mencioné, por supuesto, es haber podido tener la posibilidad que durante más de un mes me dejaban en un lugar dentro de la selva y a partir de ahí yo tenía que caminar 15 minutos para poder llegar a la locación. Esa travesía me dio la oportunidad de ver los árboles, de escuchar sonidos, oía yo a los changos, a las aves, de ver qué era lo que pasaba. Fue un regalo haber hecho la película y de pronto, mira, caminabas esos 15 minutos en una selva cerrada y de pronto llegabas y ya estabas en el mar. Un mar que usualmente yo no veo porque es un mar, es el mar de Brasil y es el Atlántico y el Atlántico es muy furioso, es un mar que hace ¡guau! Entonces, tener esa posibilidad de caminar por esa arena diferente, por ese mar diferente, pues la verdad es que se queda uno con la principal enseñanza que es qué hermosa es la naturaleza y Dios mío, qué responsabilidad tengo como ser humano de tratar de cuidarlo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.